Bueno, imaginemos la situación de muchos, ¿no? Todo el año esperando el gran momento, el de salir de vacaciones con amigos. Uy, qué época es esa, qué recuerdos tengo al respecto. La suya, porque yo las mías ni me acuerdo directamente. Bueno, es el veraneo grupal, con los códigos propios de los jóvenes. Pocos gastos, poco espacio, mucha noche y, ¿por qué no? No tanta playa. Mar del Plata es una oportunidad para venirse de vacaciones y también la de probar la convivencia. En este caso estoy buscando un grupo de hombres. ¿Ustedes son chicos todos amigos? Sí, somos todos amigos. ¿De dónde son? San Nicolás, provincia de Buenos Aires. ¿Y de dónde decidieron parar, alquilar un departamento, una casa? En el hostel. ¿Por qué un hostel? Y queríamos probar, venimos siempre al departamento y queríamos ver qué pasaba en el hostel.